¿Qué pasa? Listo. ¿O otra gente? ¿Quién es? ¿Quién no hay que sacar? ¿No? ¿A ver? ¿Por qué lo pones con eso? ¿Tocé algo? Pará. ¿Quién es? ¿O otra vez? Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo soy, bueno, como muchos me conocen, jefa de residentes de Nefro, vamos a charlar un poquito de la enfermedad renal crónica, pero con una mirada pediátrica no tan de la especialidad, con estos objetivos, que un poco es hacer medicina preventiva, ahora lo vamos a ir viendo, pero es algo que se está siempre hablando en las últimas guías de intentar, digamos, diagnosticarlo más tempranamente a los pacientes con enfermedad renal crónica, conocer obviamente la enfermedad crónica y reconocer un paciente renal o potencialmente renal en el que nosotros, digamos, bueno, a este chico lo tengo que seguir o le tengo que pedir algo porque tiene factores de riesgo para una enfermedad renal crónica y saber realizar una derivación oportuna. Lo digo esto de reconocer un paciente renal porque justo nosotros, acá en este hospital, hay un montón de pacientes que tienen un montón de causas que pueden tener factores de riesgo para hacer una enfermedad renal crónica, entonces por ahí ustedes lo van a ver más que en otros lugares o en otros hospitales que no sean de tanta complejidad. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. La enfermedad renal crónica cada vez viene aumentando a nivel, digamos, mundial y lo importante de esto es que constituye un problema mayor de salud pública porque todos los pacientes renales crónicos tienen un factor de riesgo mucho mayor de tener enfermedad cardiovascular. Como acá dice, es 10 a 20 veces mayor que en la población general, el factor de riesgo para mortalidad de causa cardíaca. Ahora vamos a ver el porqué o qué es lo que tiene que genera el aumento de los factores de riesgos cardiovasculares. Después, afecta más o menos a dos de cada 10.000 niños aproximadamente y las causas, la verdad, que difieren mucho de la enfermedad renal crónica del adulto. ¿Por qué? Porque lo que más nosotros vemos o más del 50% vemos son las causas antenatales o congénitas. Lo vamos a ver más adelante, pero una de las causas más importantes que tenemos de enfermedad renal crónica son los displásicos, que muchos lo han escuchado, lo han visto, de displásias renales. Y la diferencia con la enfermedad renal crónica del adulto es que son más enfermedades más crónicas, nefropatía diabética, algunas, digamos, comorbilidades que tienen que difieren bastante en lo que es los niños. Y lo que es la incidencia, en realidad dicen que es baja, pero la verdad que no se sabe con exactitud. ¿Por qué? Porque lo que se toma como base de números son los pacientes que están aceptados en programas de diálisis y los trasplantados renales. Y no se tienen en cuenta los que no sean tratados por razones técnicas, familiares, falta de accesibilidad, enfermedad renal crónica que todavía no requiera una diálisis. Entonces es bastante complicado el tema de saber exactamente la incidencia. Y como otro dato, las enfermedades renales en general constituyen el 6% de las consultas pediátricas que van a tener ustedes en la vida, en general. Como etiologías, hay en un montón de lugares, van a haber diferentes cuadritos. En general, lo que está siempre a la cabeza son, como lo que decía hoy, las displasias renales y todas las condiciones que están relacionadas con eso, y las uropatías obstructivas. La verdad que en lo que es nuestro servicio son la gran mayoría. Después tenemos, obviamente, como síndrome nefrótico, como está acá abajo, enfermedades poliquísticas también tenemos, pero que también están en menor número. Y este lo traje porque era un estudio que era en Colombia. Es como que son las causas más de Latinoamérica, pero que siguen siendo lo mismo. Malformaciones de las vías urinarias, las hidronefrosis, el reflujo, que también es lo que nosotros más vemos. Las válvulas de uretra posterior y la vejía neurogénica también. Y después, de ahí para abajo, la glomerulonefritis, el síndrome nefrótico. Después tenemos otras que son más raras, digamos, la acidosis tubular renal, el síndrome de Alport, el Schoenen-Henoch, por ejemplo, que es más raro que termine en una enfermedad renal crónica. Siempre lo principal y lo más importante son las displasias y lo que son todas las malformaciones uropáticas, digamos. Como criterios de enfermedad renal crónica. Siempre tenemos que tener en cuenta 3 meses de daño renal. Hasta esos 3 meses, vamos a decir, todavía no tuvieron la clase de enfermedad renal, insuficiencia renal aguda, digamos. Hasta esos 3 meses se puede decir que se aguda, subaguda, hasta que llegue a los 3 meses. Después de esos 3 meses sí se puede decir que es una enfermedad renal crónica, que es un daño renal que tiene que tener alguna de estas 2 cosas. O marcadores de daño renal con o sin caída del filtrado glomerular. ¿Y qué son los marcadores renales? Anomalías en la orina, proteinuria, hematuria, a veces una densidad menor a 1010. Anomalías en la parte de lo que son, digamos, la alteración estructural, que sean malformaciones, poliquistosis, falta de diferenciación corticomedular. Y, bueno, más raro, bueno, las alteraciones ya en la anatomía patológica. Esos serían los marcadores de daño renal. Si tenemos esto más un daño que se prolonga por 3 meses, por ejemplo, una proteinuria de más de 3 meses, ya vamos a decir que va a tener o está teniendo una enfermedad renal crónica. Y lo otro, que es con el laboratorio, es la caída del filtrado glomerular, que eso lo deben saber todos, que es por debajo de 60 mililitros minuto extrapolado a unos 73 metros cuadrados. Es con esto solo, con una caída de filtrado durante 3 meses, ya podemos decir que es una enfermedad renal crónica que no necesitamos los marcadores con la caída de filtrado. Y acá, lo que traje, que esto es de la última guía que nosotros nos manejamos, que llaman guías caídos, que son las guías con las que se siguen todos los nefrólogos, en general son guías de adultos, extrapolados a pediátricos, hablan de estos criterios, los marcadores de daño renal. Y acá se está empezando a hablar de la albuminuria. Eso está bueno para que lo sepan. Entonces, preferimos primero pedir una microalbuminuria que una proteinuria. ¿Por qué? Porque es lo primero que se va a poder detectar antes de la proteinuria. ¿Qué pasa? La microalbuminuria es mucho más sensible y puede que tenga un índice de microalbuminuria alterado con una proteinuria 24 horas normal. Entonces, se está tendiendo a pedir y a tener en cuenta la microalbuminuria. ¿Sí? No la proteinuria en general. ¿Sí? Porque son de, las proteínas son, la proteinuria son de mayor peso molecular y la microalbuminuria es una de las primeras que se va a excretar y que la vamos a poder, digamos, dosar antes. Después, bueno, acá es el, digamos, los valores de referencia. En el de acá, el índice es de hasta 20. El índice de proteinuria y creatinuria como valor normal. Más de 20 ya sería alterado. Después tenemos alteraciones en el seguimiento urinario como marcador de daño renal, una hematuria persistente, alguna normalidad en los electrolitos y lo que les había dicho anteriormente, que eran las anormalidades en la histopatología de una biopsia y lo que son los cambios estructurales en una ecografía, que seguramente es lo primero que se va a hacer. Y después el, la tasa del filtro. Y esto es esta tabla de la albuminuria, digamos, teniendo en cuenta la albuminuria y las ponen en tres categorías. Esto es bastante nuevo, es de 2022, ¿sí? En A1, A2 y A3, que en realidad ellos toman como normal 30. Entre 30 y 300, o sea, sería moderada, moderado aumento, y más de 300, severo. Y para ir hablando de la fisiopatología de esta enfermedad y todo lo que conlleva, porque le genera un montón de cosas al paciente, vamos a volver un poco a las bases, a qué significa la fisiología del riñón normalmente. Si nosotros sabemos qué es lo que hace el riñón, vamos a entender un poco todas las alteraciones que le van a generar y más a nuestros pacientes que están juntos en crecimiento. Esta, digamos, lo que tiene es una función en la regulación del equilibrio ácido-base, hídrico y electrolítico. Una función en el metabolismo fosfocálsico, que ahora lo vamos a ir viendo y vamos a ver cómo va a ir alterando eso. Una función en la regulación de la presión arterial, que esto es importantísimo, a diferencia de lo que es el adulto, la gran regulación de la presión arterial en los niños está dada por el riñón y somos nosotros los que vemos las alteraciones de la presión, los hipertensos, lo manejamos nosotros, le hacemos el mapa a nosotros, en general no lo maneja cardiología, a diferencia de lo que es en el adulto. Después tiene una función endocrina, función de glucogenolisis y la más importante, el filtrado glomerular, que todos lo sabemos. Entonces todo esto va a ayudar permanentemente a la homeostasis del organismo y al normal desarrollo. Entonces, si vamos a tener una enfermedad renal crónica que va a hacer que esto no lo tengamos, imagínense que lo estamos teniendo en pacientes que tienen que ir creciendo. Por eso es todo lo que vemos y todo lo que repercute esta enfermedad a nivel del crecimiento de los niños. Como fisiopatología, vamos a tener o vamos a pensar que va a haber, por las causas que nosotros vimos, por las etiologías que estuvimos viendo, una reducción irreversible de nefronas. Tiene que llegar más o, para que, digamos, que repercuta a menos del 50% de las nefronas que nos quedan funcionales. Nosotros nacemos con cierta cantidad de nefronas y glomérulos. Esos glomérulos no andan y no se van a volver a hacer. O sea, quedan las restantes, ¿sí? ¿Qué pasa con las restantes que quedan? Van a generar un proceso de hiperfiltración e hiperplasia para, digamos, intentar equilibrar todo el trabajo que tienen. ¿Sí? Y esto que va a llevar a la glomerulosclerosis de los que quedan. Entonces, va a ser todo un proceso bastante cíclico, ¿sí? Y una de las cosas que va a pasar, como aumenta y hace una hiperfiltración glomerular, porque son pocos, quedan pocas nefronas, va a generar la incapacidad de concentrar la orina. Por eso hablábamos de la densidad como marcador de daño renal. ¿Qué pasa? Esto, en realidad, se puede estar detenido o enlentecido por estrategias que van a intentar bloquear estos mecanismos, ¿sí? El mecanismo de la hiperfiltración y de hiperplasia lo que genera, no queremos que sigan esclerosándose los pocos, las pocas nefronas que quedan, ¿sí? Acá, un poquito para que sea más didáctico, tenemos el daño renal primario que genera las pérdidas nefronas. Por ejemplo, una displasia. Entonces, estas pérdidas nefronas hacen que las nefronas que queden tengan, generen una hiperplasia y una hiperfiltración para mantener el mismo equilibrio y mantener el mismo trabajo. ¿Y esto qué va a generar? Citoquinas, el desarrollo de citoquinas, de procesos inflamatorios, va a generar proteinuria, que acá es una de las cosas que tenemos que ir a buscar o a intentar llegar a encontrar, porque va a empezar la proteinuria antes de todas las alteraciones clínicas de nuestros pacientes. Y va a generar la activación del sistema renina aldosterona, ¿sí? Esto, en conjunto, va a llevar a la fibrosis tubula intersticial y a la hipoxia tubular. Entonces, esto va a seguir generando más daño porque van a haber más citoquinas. Es como todo un proceso que queda como bastante cíclico. Después les voy a mostrar en la parte de lo que es el tratamiento, la misma, el mismo esquema y cómo podemos ir interviniendo en esto para evitarlo. Esto era como las alteraciones a nivel del riñón, que es lo que va generando la enfermedad renal crónica. A nivel de las alteraciones clínicas, que les voy a dar, esto es aparte, cuando vemos las alteraciones clínicas ya llegamos tarde. En general, estamos, a estos van las guías a intentar pensar un paciente que pueda llegar a tener más factores de riesgo para una enfermedad renal crónica, que son bastante silentes y que podamos llegar a un diagnóstico más temprano que cuando tienen esta sintomatología. Yo ahora lo vamos a ir viendo, pero en general, esta sintomatología ya la tiene nuestro paciente con un estadio 4 o 5 que están en diálisis. Como alteraciones, bueno, primero, agua y sodio, que no está pudiendo filtrar el riñón, va a generar edema e hipertensión, que puede ser controlada o no controlada. La no controlada es la que genera daño de órgano blanco, como la miocardiopatía. potasio, fósforo, urea y productos nitrogenados que no están pudiendo excretarse porque no está funcionando. Entonces, nos queda una hiperpotasemia e hiperfosfatemia y una hiperasodemia o hiperuricemia porque los productos de la urea van a quedar en el organismo. Es importante que la urea es algo que, digamos, genera muchas alteraciones neurológicas, anemia, falta de apetito, falta de crecimiento. Sí, es una cosa a la que intentamos cuando ingresan los pacientes en diálisis a que baje lo más que se puede la urea y vemos cómo cuando baja la urea los niños empiezan a comer más, incluso empiezan a crecer más. Sí, la acidosis por esta incapacidad de crecer los ácidos y la pérdida de bicarbonato que tiene el riñón porque no logra retener el bicarbonato y esta acidosis va a generar retraso del crecimiento, más hiperpotasemia y, bueno, la muerte en los casos extremos. Pero piensen que nuestros pacientes o estos pacientes van a estar en un estado de acidosis que no es lo habitual para el organismo y para que se crezca bien. Después, con respecto a la parte hematológica, vamos a tener menor síntesis de eritropoyetina, que saben que la eritropoyetina se sintetiza en el riñón, va a haber déficit de hierro porque estamos hablando de una enfermedad crónica y glóbulos rojos que empiezan a ser más débiles. Entonces, tenemos un montón de aristas para tener anemia, ¿sí? Con respecto a la enfermedad óseo-mineral, yo les traje un cuadrito para que sea como más didáctico y entiendan bien el tema de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos por el fósforo. El fósforo no lo podemos excretar. Aumenta, lo tenemos, se empieza a acumular y se empieza a unir ese fósforo al calcio. Entonces, va a disminuir el calcio iónico que tenemos libre, ¿sí? Esto, esta disminución del calcio iónico, va a estimular a la hormona, a la paratormona, digamos, porque me va a decir, no tengo calcio, liberame calcio de los huesos, porque si no tenemos calcio, el primer lugar que sacan es del hueso. Y sumándole a esto, la vitamina D, parte de la vitamina D y del metabolismo de la vitamina D, es en el riñón. Una parte en la hepática, en la 25-hidroxicaciferol, pasa a 1,25 en el riñón. Esto no va a poder pasar porque el riñón no está teniendo sus funciones. Y lo que es importante de la 1,25-hidroxicaciferol es que a nivel renal aumenta la absorción de calcio en el intestino. Entonces, no vamos a tener, ni tampoco vamos a tener ese aumento de la absorción. Entonces, vamos a tener el calcio, el fósforo elevado, el calcio bajo, la estimulación de la parotormona y encima me está descalcificando los huesos, que en general es lo que vemos, no sé si algunos pasaron por nuestra sala, pero los pacientes están continuamente con calcio. Calcio en las comidas, calcio alejado de las comidas, ¿por qué? El calcio con las comidas es lo único que podemos hacer nosotros con el fósforo, es que intentar que no se absorba, porque la única forma que tiene de descretarse el fósforo es por riñón y él no lo va a excretar porque el riñón no está funcionando. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar que no se absorba tanto fósforo. Eso se hace con las dosis de calcio con las comidas, ¿sí? Eso, el calcio se lo damos con las comidas para evitar, digamos, el fósforo se une a ese calcio que nosotros le damos y no se absorbe. Y por otra parte, nos falta calcio, entonces le tenemos que dar como aporte, ¿sí? Se lo damos alejado de la comida. Y el calciferol lo usamos para disminuir la estimulación de la paratormona para que deje de descalcificar los huesos, que es otra cosa que nosotros muchas veces vemos, la deformación de los huesos en los niños más chiquitos por esto. Pero bueno, es para que se entienda un poquito las clínicas. Después, alteración en el crecimiento por varias aristas, la destrucción por la anorexia, por la acidez y metabólica, muchos tienen polidipsia y tienen proteinurias, van perdiendo proteínas. Todas las proteínas que, muchas de las proteínas que se pierden son importantísimas para el organismo. Y después, la alteración del crecimiento, esto es bastante importante, que el 50% de los niños presentan una curva de crecimiento siendo armónicos, porque imagínense que es permanentemente bajo todo, peso, la talla, ¿sí? Va a estar repercutida en las dos cosas. Entonces, alteraciones endocrinas con hipotiroidismo, resistencia a insulina y hipogonadismos e hipergonadotróficos. Esto, la realidad, no se sabe por qué. Ahí se habla de que tienen una función que están en conjunto, por ejemplo, la tiroides y el riñón, en donde cuando, digamos, nosotros seguimos los pacientes con enfermedad renal crónica, presentan hipotiroidismo. Y en muchos estudios que estuve leyendo, decían que si nosotros, digamos, tratábamos ese hipotiroidismo, muchas veces se veían una mejora leve de la función renal, ¿sí? Pero no se sabe exactamente cuál es la función ahí. Lo mismo que en la resistencia a la insulina. Y como alteraciones metabólicas, las pérdidas de las proteínas y hiperlipidemias. La idea de estos pacientes es tener menos colesterol total, menos de 200. Con todas estas alteraciones, ¿ustedes ven que tengan factores de riesgo cardiovascular? ¿Estos pacientes les parece que tengan un montón? Un montón. Yo puse algunos, pero anemia, hipertensión, hipercolesterolemia, resistencia a la insulina. Y no puse lo demás porque es decir un poquito más, pero tenemos pacientes en hemodiálisis que están continuamente con catéteres, que se le trombosan, que esto ayuda a esa moro inmortalidad cardiovascular, ¿sí? Y, bueno, ahora pasamos al diagnóstico. Como siempre, hay que hacer una historia clínica completa. Como vimos, hay un montón de síntomas que se pueden ir viendo en la clínica. Lo que por ahí hay que darle más énfasis es a los antecedentes personales y familiares, en este caso, porque la idea no es llegar a cuando, digamos, el examen físico ya nos diga, sí, ya está, tiene todo, está hematizado, no orina, o sea, sí, ya con eso ya sabemos que tiene una enfermedad, por lo menos, renal. Pero la idea es adelantarnos a un paciente que pueda llegar a ser potencialmente renal con los antecedentes personales y familiares. Es importantísimo. Sí, ahora lo vamos a ir charlando un poquito más, pero antecedentes de enfermedades que haya tenido, antecedentes de los familiares, es importante. El diagnóstico de oro es la disminución del filtrado, o sea, eso es lo que nos marca. Pero, como dijimos, hay otros marcadores de daño renal que se pueden utilizar. Y después, como exámenes complementarios, el examen de la orina, los imaginológicos como la ecografía renal y el centellograma renal. Y ahora, yo pensando en ustedes, no como nefro, sino como pediatra, se me ocurrían estas, o lo que más les puede llamar la atención a ustedes, digamos, ¿qué paciente tiene más riesgo de presentar enfermedad renal crónica? ¿Cuándo la debo sospechar? ¿Sí? O en qué pacientes, qué estudios como pediatra puedo realizar. Y si hay alguna medida preventiva que se puede implementar, que hay varias como pediatras que se pueden hacer. Y ahí empezamos a hablar con las pacientes con mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Acá puse solamente lo más evidente y lo que en general pueden llegar a ver, y más, como yo digo, en este hospital, ¿sí? Que van a ver varias enfermedades de estas. Historias familiares de pacientes con poliquistosis u otras enfermedades renales genéticas. Displasia o hipoplasia, o digamos, historia familiar de displasia o de hipoplasia renal. La displasia igual no es una, o sea, es algo congénito, no es algo genético, ¿sí? Pero, bueno, tiene su peso de tener, no sé, un padre, una madre que ya tenía una displasia, por más chica que sea, o que no haya requerido diálisis, es para tener en cuenta. Después, bueno, pacientes que tengan alteraciones urológicas, por ejemplo, un mielo meningocele, tiene más riesgo que va a empezar a ser una enfermedad renal crónica. Por ahí no al principio, pero sí lo tenemos que tener, digamos, presente. El reflujo vesiculureteral, más que nada asociado a las enfermedades urinarias, y tener en cuenta la historia previa de síndrome nefrítico, un nefrótico, un síndrome neurómico hemorítico, que eso es bastante obvio, pero, por ejemplo, la púrpura de John Lengenot, que hoy justo tenemos una en la sala, y que estamos hablando que, en general, lo tendría que seguir el pediatra, y el pediatra tiene que saber que tiene que pedirle orinas completas, se siguen con orinas completas, para ver si tiene matura o no. La diabetes, en las últimas guías de la ACA, creo que es la guía de diabetes, y la guía del ACA digo, que es la renal, en conjunto dicen que los chicos diabéticos tienen que tener una, por lo menos una evaluación renal al año, y un mapa al año. El lupus eritematoso sistémico, porque puede debutar, obviamente, sin la nefritis lúpica, pero en toda su evolución de la enfermedad, la puede hacer, así que siempre tenemos que tener en cuenta de pedirle una orina de 24 horas, una proteinuria, ¿sí? Historias previas de, bueno, de pacientes de hipertensión, todos los hipertensos, los niños, casi todos son de causa renal, siempre tenemos que, digamos, pedirle un laboratorio, una ecografía renal, al menos eso, y después sí mandarlo al nefrólogo, porque ahí es el que le va a hacer, si se puede, y si da los años del paciente, se le va a poder hacer el mapa, y después pacientes que presentaron falla renal hipóxico-isquémica más nefrotoxicidad, eso lo puse muy grande porque son los pacientes de acá, o sea, básicamente, niños que estuvieron en terapia, prematurez, bajó peso al nacer, falla multiorgánica o sepsis, en cirugías cardiovasculares, oncológicas, bueno, trasplazos de médula u órganos. Esos pacientes tienen muchísimos más factores de riesgo para hacer una enfermedad renal crónica o, digamos, llevar a eso. ¿Cuándo sospechar la, o en qué paciente sospechar la enfermedad renal crónica? Con lo que estábamos hablando, en la incapacidad de mantener la amostasis del medio interno, deshidratación hipo- o hipernatrémica, acidosis metabólica desmedida frente a pérdidas leves o sobrehidratación con soluciones parenterales, por ejemplo. Esto a veces les pasa mucho por ahí en los pacientes que están acá internados. pacientes que tengan poliuria, nicturia, enuresis, polidipsia, pacientes que estén, esto es bastante general, pero inapetencia, pero en el sentido de asteña, de falta de apetito, que pueden ser muchas otras enfermedades, pero, digamos, siempre tenerlo en cuenta, en pacientes hipertensos, casi siempre va a ser de causa renal. Anemia normocítica, normocrómica, que no va a responder con tratamiento con hierro, por lo que dijimos, estos pacientes tienen bastante anemia. Mal progreso pondo estatural o la detección de la curva de crecimiento. Y alteraciones óseas con dolores, alteraciones en la marcha, lo que veíamos, más que nada, de la enfermedad ósea mineral. Y retraso madurativo, en ciertos casos, no en todos, porque el retraso, en realidad, madurativo es en pacientes que ya tienen también otras enfermedades asociadas a la enfermedad renal crónica. ¿Y qué recomendamos para las pesquisas? Todos estos pacientes que vimos recién, que tienen, que podríamos pensar o sospechar en una enfermedad renal crónica, le tendríamos que pedir esto, que es un examen completo de orina, en búsqueda de la densidad, de la maturia, de la proteinuria, hasta que yo di esta clase anteriormente en la jefatura anterior, estábamos, siempre se hablaba de proteinuria. Por eso ahora lo que puse acá abajo, el índice de microalbuminuria, creatinuria o la albuminuria en 24 horas, es lo que se está viendo de elección por lo que les decía. Porque es más predictor que las proteinuria de 24 horas. Acuérdense que la proteinuria puede ser a 24 horas o puede ser el índice, porque en los más niños es imposible, digamos, cuantificarla. Y estudios por imágenes. Ecografía renal, que es lo primero que ustedes van a poder pedir. Y el centellograma renal, que en realidad eso ya en general lo pedimos nosotros. Pero igual yo traje algunas, no sé si alguno se acuerda del centellograma renal o cómo es. Lo que se hace es inyectar un contraste que se adosa, se pega a las células renales y como que le sacan varias placas. Y vamos a ver cuánto de ese contraste, digamos, captó el riñón. Entonces, este centellograma es para ver la funcionalidad del riñón. Hay otro centellograma que es con DPTA, se dice, que es para ver si hay alguna obstrucción al nivel del riñón, que ven como la curva, o sea, se le pone otro tipo de contraste y se ve cómo lo evacúa. Este es en realidad el que para una enfermedad renal clínica vamos a buscar cómo está esa función, cómo está ese riñón, ¿sí? Y es también lo que pedimos en las infecciones urinarias a repetición para ver si tiene algún cambio a nivel funcional. Este es un centellograma renal, capta casi todo. Estos ya son, ven que son patológicos. Acá captó acá, pero en la perifería no. Este también. Ves que como que están parcheados. Y hay alguno que por ahí a veces en este casino captó, por ejemplo. Bueno, y en la determinación del filtrado, casi todos creo que lo conocen, se utiliza el clearance o la depuración de la creatinina, que es el más fidedigno que debe tomarse en 24 horas. Por las dificultades que nosotros tenemos por nuestros pacientes más pequeños, se calcula con la ecuación de Schwartz, que es esta, que creo que debe ser la que todos manejan. Y que la constante antes se decía que cambiaba según los años, si era marrón, mujer. Ahora queda una constante única. La que manejamos es 0,413. Y acá les traje lo que es el clearance de creatinina, porque si son nenes más grandes, la verdad que se puede hacer el clearance y si se puede hacer, es mejor y es mucho más detallado. Bueno, lo que necesitamos acá para pedir el clearance de creatinina de 24 horas es que tome la orina de 24 horas. El día que trae la orina se tiene que sacar sangre, porque necesitamos la creatinina de ese día junto con la orina. Y el peso y la talla del paciente. Y les va a salir así. Que en realidad lo que tomamos, o sea, ellos ven la diuresis, ven la creatinina en orina, ven la creatinina plasmática y solo hacen el cálculo y te sale esto. Que en este caso es un paciente que tenía un clearance de 79. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, siempre acordarse, tiene que sí o sí tener el peso y la talla. Y la creatinina de ese mismo día o esas 24 horas. La clasificación, que en general son las que manejamos del 1 al 5, se dan con respecto al daño renal y al filtrado. En el estadio 1 hablan de filtrado que sean hasta 90, ¿sí? Pero que tiene un daño renal, ¿sí? Acá es lo que hablan de los daños renales, que era lo que hablábamos de los marcadores renales. Ese ya estaría en el estadio 1, aunque tuviera un filtrado mayor de 60. En el estadio 2 ya es un paciente que tiene entre 60 y 90 de filtrado y daño renal. Y a partir del 3 ya hablamos de pacientes que tienen menos de 60 de filtrado, entre 30 y 60, entre 15 y, bueno, y 29 y el quinto, que es el mayor fallo renal completo, que es menor a 15 de filtrado, que en este caso tendría que ir a diálisis. Estos son de las CADIGO del 2002. Hay otras nuevas. Yo se los traje porque por ahí lo van a ir viendo porque cada vez están utilizando más de las CADIGO del 2022. Cambian en esto, hablan de G, G1, G2, G3, que tienen 2, el 4 y el 5. Y toman ellos como, digamos, directamente el filtrado. ¿Sí? Y lo que hablan es de la, digamos, la, digamos, el, la progresión de la enfermedad renal crónica que pueda llegar a tener. De severa, de normal, media, decreciente, media moderada, moderada severa, severa y el fallo renal completo. Son casi parecidas, pero se los traje porque me pasó que yo leí en una cosa y hablaba de G3A y yo misma no lo sabía. Y era porque se están empezando a utilizar estos como estadios. Y para hablar un poco de lo que es el tratamiento. En muchos lugares se hablan de nefroprevención. La primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es la que interviene el pediatra, es en donde ven al paciente, sospechan y le piden los laboratorios. Sin que ustedes lo sospechen y que pidan algo, nosotros no lo vamos a poder ver. Salvo que caiga como que somos pediatras y justo somos nefrologos y lo vimos y le pedimos algo, pero si no, no lo vamos a poder ver. Después la nefroprevención secundaria es más una intervención entre pediatra y el nefrólogo. Y la terciaria, que es la terapia de reemplazo renal, que ya es, digamos, por nosotros. En la nefroprevención primaria, digamos, que interviene acá el pediatra, hay medidas que no se llegan a tener en cuenta, digamos, de salud pública, que son medidas, por ejemplo, durante y después del embarazo, un buen control, no exposición a drogas ni fármacos, porque eso también puede generar teratogénesis. Tratogénesis, y tenemos pacientes que son renales crónicos por esa causa. Evitar tabaquismo. Detección precoz de enfermedades de transmisión sexual también. Son bastante importantes. Y otra cosa, en niños presuntamente sanas, la medición de la presión arterial. Es uno de los primeros síntomas que puede dar la enfermedad renal crónica. Y es algo que lo tenemos que tener de rutina, por lo menos una vez al año, ni en los mayores de 3 años. Y en caso de internación, a todo menor de 3 años. Si lo tenemos aquí internado una vez, digamos, la TA, si ven que le salió media alta, se la repiten, y lo mandan. Si quieren, ya lo mandan con nosotros, y nosotros lo evaluamos. Lo evaluamos. Pero esta es una intervención que es pura y exclusivamente del pediatra. ¿Y el examen de orina? A niños presuntamente sanos está discutido. Esa es la realidad. Está discutido. No hay recomendaciones tampoco para, en las guías nefrológicas, en la SAP, en la asociación, en la, en la americana tampoco. Para screening, así habitualmente, no hay nada escrito y nada recomendado. Muchos lo pueden llegar a hacer en su consultorio, lo pueden hacer, es un examen de orina, no pasa nada, pero no hay algo, no hay una guía que diga a los presuntamente sanos, a los que, hablamos de los factores de riesgo que puedan llegar a tener para enfermedad renal crónica, sí, pero a los que son presuntamente sanos, está bastante discutido. El único lugar que lo hacen, eran los chinos, o asiáticos, porque tienen mucha incidencia de nefropatía por IGA, que le genera hematuria. Entonces, a ellos, como que sí, lo empezaron a hacer como algo de screening en todos los niños, pero acá, y en, digamos, en las más guías, no lo recomiendan, digamos. Después, como la nefroprevención secundaria, ¿qué significa la secundaria? Es prevenir lo que estamos charlando anteriormente, que ya les dije que lo íbamos a volver a ver, prevenir la pérdida progresiva de la función renal y el retardo del, y retardar la evolución de la enfermedad renal clónica. directamente intentar que esto deje de pasar, o por lo menos que no pase tanto. Acá, tenemos varios. En lo que es la hiperfiltración, ¿sí? De glomerular es bajar el sodio. Bajamos el sodio, no hay tanta, no hay tanta hiperfiltración de líquidos, ¿sí? Que es una de las principales, digamos, pilares del tratamiento. Después tenemos los IECA, por este sistema, para evitar que se siga generando más daño, digamos, de lo que es, de lo mismo que viene haciéndose y que va a ser un ciclo. Con respecto a la hipoxia tubular, que va a generar anemia y la fibrosis de la tubula intersticial, la eritropoyetina. Ustedes, no sé si los que pasaron por la sala saben que muchos de nuestros pacientes tienen eritropoyetina inyectable. Se la tenemos que dar de alguna forma, ¿sí? Y con respecto a la hipertensión que pueda llegar a generar todo esto, la dieta hiposódica y los antihipertensivos. Y los factores de riesgo que podemos modificar para que, digamos, modificables que van a acelerar la progresión son, por ejemplo, la proteinuria muy importante. Por sí sola es un factor de progresión seguro porque cada vez que perdemos y tenemos proteinuria, ese riñón se va a ir lastimando cada vez más. Entonces, intentar, digamos, llevar, obviamente, a proteinuria cero, si podemos, genial. Y si no, y lo principal, nosotros usamos mucho lo que es el anapril, ¿sí? Para evitar la proteinuria. Si también, en general, una dieta baja en proteínas, también lo podemos hacer. Con respecto a la hipertensión, tiene que ser menor al P90 intentando hacer todos los esfuerzos que se puedan para que el paciente logre la menor tensión arterial. Porque, ¿qué pasa? Si es un paciente que estuvo hipertenso, le podemos bajar la presión así como... Bueno, intentar, mientras que no tenga, lo pueda tolerar y no tenga síntomas, bajar, digamos, su presión arterial con dieta o con antihipertensivos. La anemia, que es otro factor que estos que estábamos hablando que son modificables, se le puede dar la hidropoyetina que no la asistentizan en el riñón. La hiditro se puede dar subcutánea o endovenosa, pero la subcutánea es la que tiene mayor absorción. Y la suplementación con hierro. Siempre evitarlo, obviamente, en estos pacientes, episodios de fallo renal agudo y nefratoxicidad. En el caso que un paciente renal ingrese, que se ingresa deshidratado, llevarlo a la normo de bulimia lo más rápida posible para que no tenga un fallo prerrenal. Acordarse que si es un paciente con enfermedad renal crónica, tener en cuenta todos los medicamentos que puedan tener nefratoxicidad, muy importante que lo estuvimos leyendo y se los digo porque lo van a usar mucho, la vancomicina con el pipertazo, la combinación, aumenta la nefratoxicidad como el doble. O sea, la combinación, ya de por sí la vancomicina, pero la combinación con vancomicina lo vimos porque lo tuvimos que buscar en un paciente que era nuestro, que tuvo una falla renal aguda muy importante y por ejemplo se veía que esa combinación no era de lo mejor para por lo menos para un paciente renal. Después evitar la pérdida de masa renal funcional, o sea, digamos que siga teniendo estos episodios de ITU de infecciones y otro factor que podemos cambiar es la dislipemias o hiperuricemias nosotros en general no medicamos las hiperuricemias estos pacientes suelen tener ácido úrico elevado pero no lo estamos medicando y las dislipemias en general hacemos la consulta con con las chicas de nutrición y muchos muchos empiezan con estatinas. Como estuvimos hablando la dieta tendría que ser bueno controlada en proteínas hiposódica a todo paciente renal aún obviamente si no tuviera hipertensión y proteinuria para proteger ese riñón y lo que queda de la función de ese riñón los inhibidores de la angiotesina 2 porque mejora el tratamiento para disminuir la enfermedad renal crónica y también nos ayuda en la hipertensión y a bajar la proteinuria casi en un 50% y como nefroporvención terciaria que en realidad ya es digamos nuestro completamente es la terapia renal de reemplazo que es lo que van a tener en los demás en las otras clases que van a van a tener estos pacientes ya están en un etadio 5 de enfermedad renal crónica o sea tienen un filtrado de menos de 15 y para entrar a una terapia muchas veces lo seguimos en el consultorio y por ahí tienen 15 18 20 y no están en diálisis ¿por qué? porque no tienen los criterios clínicos deterioro nutricional mal manejo de bulemia hiperpotasemia síndrome urémico nosotros intentamos lo más que se puedan digamos como decir bancar a esos pacientes sin diálisis porque sabemos que la diálisis los van a ayudar los van a dejar que no se mueran pero también le suma un montón de mortalidad a los pacientes y tengan en cuenta que nosotros estamos hablando de pacientes muy chiquitos que obviamente no van a tener una calidad de vida de un paciente de 80 años pero tienen por lo menos unos muchos años por delante entonces retrasar la diálisis lo más que se pueda lo van a ayudar lo va a ayudar para tener una mejor calidad de vida más adelante como terapias renal de reemplazo tenemos el trasplante renal que es la delección si nosotros nos dicen de todas y la delección es poner un riñón nuevo y que no tenga que entrar en diálisis no tenga que tener todas las comorbilidades que tienen que pasa lleva muchísimo tiempo de preparación tanto para el receptor como para la inscripción al mismo incluso ahora en el sintra que en realidad es el sintra es el todo el sistema por el cubal tenemos que sumar ir subiendo toda la evaluación antes te pedían dos filtrados menos en tres meses y ahora eso se subió a un filtrado que tenga de 20 y pareciera que no van a pedir dos entonces eso nos facilita porque si no tenés que esperar hasta que tenga menos a 15 después tenés que esperar hasta que tener otro filtrado en tres meses porque nos pedían un periodo de tres meses sumándole a todo lo que se le pide a lo que es la evaluación de trasplante que después bueno el Manuel lo 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 va lo contará después todas las condiciones que tiene que tener el receptor y el donante cuando nos llaman y si nos llaman y bueno lleva obviamente esto a la inmunodepresión pero por todo por todo esto muchos terminan en diálisis no podemos esperar un trasplante hasta que se hace todo muy largo se está intentando que todo este tiempo se acorte lo más lo más posible porque el otro día tuvimos una charla que era con el Nincucay que lo que se quiere llegar es al trasplante preempti que significa trasplantes de pacientes que no hayan estado en diálisis nosotros tenemos dos o tres que llegaron a eso eso sería genial eso es lo ideal y más por esto que les digo o sea ya tiene un trasplante y no se utilizó ni el peritoneal ni se utilizó sus vasos sanguíneos entonces tiene mucha mejor calidad de vida para lo que le resta pero bueno es medio complejo entonces mientras muchos esperan para este trasplante las otras terapias de reemplazo que bueno son restantes es la diálisis y la hemodiálisis la diálisis peritoneal cortito es el método de preferencia para en general nosotros es lo que preferimos en los niños si lo que la diferencia con los adultos es que los adultos en general hacen casi casi todos hacen hemodiálisis en pediatría como como tenemos mayor mayor disponibilidad de área de peritoneo entonces nos nos ayuda mucho más y nada muy poquito lo que se hace se le pone un catéter bien acá atrás en el fondo de saco con una cánula se le conecta las bolsas se le ingresa líquido se lo deja un líquido de diálisis con destrozo un montón de cosas se lo deja un tiempo y la misma membrana peritoneal hace el principio esto desgradiente de concentración que va a ser difusión ultrafiltración y convección y eso nos va a ayudar a sacar los productos que tenemos que sacar como la urea el potasio y líquido y hemodiálisis que muchos lo deben conocer porque se utiliza mucho en los procesos agudos y en la enfermedad renal crónica no es lo más ideal en realidad si lo pensamos así para un niño son 3 veces por semana que tiene que venir a un hospital usamos sus accesos venosos no es lo primero que pensamos por lo menos en niños más chiquititos y aparte porque se descompensan al ser más chiquitos y menos peso se descompensa más o sea le sacamos bolemia la depuramos y se la devolvemos si es un paciente muy chiquito se va a descompensar va a tener hipotensión por eso es que en general en los más chiquitos preferimos la ADP si no se puede o por X motivo va a ir a hemodiálisis y en los más grandes en general igual siempre tengan en cuenta que en la enfermedad renal crónica cuando nosotros hablamos con los papás les damos siempre las dos opciones siempre les tenemos que hablar a los padres de todas las opciones que pueden haber nosotros no podemos elegir nunca lo que quieran la forma de diálisis siempre tiene que ser en conjunto entre la familia y nosotros y a veces por comodidad o porque el papá dice no mirá yo dializar diálisis peritorial en mi casa no lo quiero hacer va a hemodiálisis y bueno tendrá que ir a hemodiálisis pero bueno eso era un poco lo que les quería decir y como último era que en el servicio de nefrología de acá en el hospital tenemos todos los tratamientos de terapia renal crónica que es la diálisis de hemodiálisis y trasplante en diálisis peritorial hay 21 pacientes con una edad media aproximada de 5 años 5 o 6 años en hemodiálisis me olvidé ponerlo porque lo terminé de contar hoy hay 10 pacientes con una edad media de 12 a 13 años que es la diferencia en los más chiquitos en general los más chiquitos están en diálisis y los más grandes o los más adolescentes están en hemodiálisis de trasplante llevamos realizados 151 trasplantes desde el año 2000 que fue cuando se empezaron a hacer en seguimiento actualmente hay 49 pacientes en lista de espera hay 3 y en evaluación de pretrasplante hay 20 y también no lo puse acá pero también tenemos otra metodología de diálisis que en realidad es para la diálisis de agudos que es la terapia renal continua que es como una hemodiálisis continua que la tenemos nosotros el Garrahan y creo que en Córdoba nada más pero eso se utiliza en general para pacientes graves en terapia pero para que lo tengan digamos en el servicio tenemos todas las terapéuticas que se pueden haber para los pacientes renales tantos agudos como crónicos no sé si querían hacerme una consulta no sé si querían hacerme una consulta no sé si querían hacerme una consulta no sé si querían hacerme un